Estás viendo The Caracha Radio Podcast. Va a salir, por lo menos en este año ya han ido a Argentina y han visitado países como Colombia y todo. Pero van a estar por primera vez en Perú y van a estar el 7 de diciembre en Lima, Perú. Ahora. Por primera vez. La noticia, no, eso está perfecto que vayan para Perú por primera vez, porque ellos tienen fanaticada allí. Tienen una gran fanaticada. Algo que a mí me llamó la atención fue que me entero más tarde. Ajá. Esta es la parte que más me gustó. Que es la parte que le emocionó porque le tocó la fibra. Tocó la fibra. El corazoncito. Y en casualidad en Monterrey. En Monterrey. Van el 24, 23. El 23 de octubre. De octubre ellas van a abrirle a Guns N' Roses en Monterrey, México. ¿Qué significa? Esto yo lo tiré un post ahorita para la banda. Para cualquier banda que le abra a Guns N' Roses es importante. Sí, el exposure. Porque el exposure es masivo. Y la audiencia es bien mixta ahora mismo. La audiencia de Guns N' Roses es sumamente mixta ahora mismo. Pero a una banda como lo que es Steve Warning, que está empezando, es la exposición más grande que esta banda va a tener en ese aspecto por la cantidad de público mixto que van a llevar allí. Porque no es solamente la generación de Guns N' Roses como tal, sino la generación de nosotros, la que lo vieron siguiendo los hijos de los otros por los siglos de los siglos aumenta. Es una exposición masiva, brother. Y va a ser un crecimiento para la banda. Y obvio, esta no es la primera vez que ellas le abren a artistas conocidos que llevan trayectoria de años. Claro, no es lo mismo Foo Fighters que Guns N' Roses. Sí, no. Pero, ¿me entiendes? Ellos cogieron un público de ahí, de Foo Fighters, que empezó a crecer después que ellas le abrieron. Pero chequéate ahora, después que tuvieron toda la gira, toda la calle que han cogido ahora. Sí, totalmente diferente. Y que ahora vengan y le abran a Guns N' Roses. Y me tripea mucho que sea en la ciudad de ella, en Monterrey. Claro. Eso es como mi hometown. Es el hometown. O sea, no es como que lo vas a hacer en Chuck and Cheese. Exacto, tú sabes. ¿Qué te parece a ti esa coyuntura? Que de repente te encuentras con que Guns N' Roses le está dando el pase para que le abra a Dee Warning. Bueno, ya es la tercera vez que me dices qué te parece. Pero te voy a decir algo. Te lo digo para que estés pendiente. ¿Qué me parece que las hayan escogido? Papi, porque son las más hot que están ahora mismo allá. Y son las que están representando a México ahora mismo. Y más que ahora estuvieron en MTV. Las entrevistaron en MTV también. Están en unos cuantos programas de MTV. Bueno, papi, ya están llegando. No, que entrevista casi... Claro, pero tiene la audiencia, sí, por supuesto. Mira, Jason, saludo. Saludo, Jason. Dijo, hola. ¿Vieron el detallazo de... De Lizzie Hale. A Danny, sí, de la guitarra. La guitarra, el Explorer. Pero esa era de ella, ¿verdad? La guitarra era de ella. Sí, era de Lizzie. Si te das cuenta, tú ves a Danny con la guitarra, se ve... La guitarra se ve enorme porque Lizzie Hale es más grande, ¿tú me entiendes? Y es una guitarra mucho más grande. Pero el detalle, brother... Pasma, pasma cualquiera, de verdad que sí. Estuvo bonito. Y hacer ese merge entre estas bandas... Sí. Ha sido... Para ellas va a ser un crecimiento bien grande dentro de... Yo veo esto más como un pase batuta. No necesariamente porque saben de joven. O sea, no tan joven como The One. No, no, exacto. Pero no están en los 40. O sea, están... Si acaso están en sus 20 y largos o sus 30 y temprano. Sus 30 y pico. ¿Entiendes? O sea, yo creo que ellas van a... Están creando nuevas amistades, nuevas conexiones. El mero hecho de que hayan entrado en TV, que es bien difícil entrar, es importante para la carrera de ellas. Definitivo. Y más cuando ellas fueron a la entrevista, la música que tenían puesta antes de la entrevista, o yo estaba viendo el Behind the Sins, era todo hip hop y todo lo que... Exacto, todo urbano, urbanístico. Hip hop no es urbano de acá, o sea... Sí, no, no, cuando hablo de urbano es... Nada, pues la cuestión es que ellas estaban teniendo eso. Cuando ellas terminaron, se quedaron sonando las músicas de ellas en el background. Por lo menos. Pero estos son programas que para mí no... Me gustaría... No los he visto, no sé cuál es el alcance de estos shows. Yo ni sabía que existía ese programa. Porque MTV para mí murió después de los... principios de los 2000. Cuando se acabó TRL. Cuando empezaron los reality. Claro. No, pero a mí los reality no me jodían tanto hasta que abusaron de ellos. Y... Porque el primer reality fue el primer reality, literal reality. Después de ahí se fueron libretos. Pero lo que... Cuando ellos abandonaron la música, nos supieron hacer un... Un merge. Entre música. O sea, un espacio para cada uno de ellos. Y ellos después que habían creado tantos canales, porque tenías MTV1, MTV2, MTV3. Entonces, en regiones, tú tenías canales de MTV regionales. Y tú desaprovechaste toda esa infraestructura. Porque no supiste cómo hacer la mezcla entre música y los reality. Cuando tú tenías todos los elementos para poderlo hacer. A mí, no sé. O alguien le puso el pie, o no sé. No, eso fue el corporate que se metió. Cambió el formato. Tú sabes. Allí pasó... Porque no evolucionaron. Devolucionaron. Pero, óyeme, óyeme. Allí lo que pasó fue lo mismo que está pasando ahora. La generación que le cayó allí a hacer... Que estaba en el mandato, que era más joven. Ajá. Empezaron a implementar lo que ellos entendían, que era lo que estaba funcionando nuevo. Ah, pues vamos a meter Boy Bands. Y vamos a meter esto. Y lo convirtieron en pop. Y entonces, al convertir en TV en pop... Murieron. Mataron el rock, mataron el metal en ese aspecto. ¿Me entiendes? Se les fue el agua, pero de una manera... Lo que tenían que hacer era hacer un happy medium entre los dos y ya. O sea, no me descuides lo que te creó y te hizo famoso. Y simplemente haz un espacio para cada uno de ellos y ya. O sea, no tienes que sacar a uno para hacer el otro. No supieron manejar. No supieron... Lamentablemente, a mí en lo personal, si yo fuera de esos de teorías conspiranoicas, diría que los implosionaron desde adentro. Oiga, los que están conectados aquí, los que quieran hablar, si quieren hablar, ¿qué piensan de MTV ahora? Me gustaría saber tener esa opinión. Sí, porque ahora mismo lo que hay de MTV, lo único que le queda es el nombre, porque no hay... Yo no creo ni la sombra de lo que ellos eran antes. Para nada. Para nada. Sí, porque cuando estaban los reality, music television, lo menos que tenían eran music. Exacto. Ahora están poniendo música, pero no... Porque se dieron cuenta de la masiva metida de patas. O sea, ¿cómo tú creas el canal que fue la base en los 80 y principios de los 90 de la expresión musical y lo cambiaste completo y olvidaste su misión principal? Tú sabes, asesinaste el concepto. Y el problema fue que no tan solo asesinaste el concepto. La gente te dio la espalda. Porque primero le vendiste algo y después le cambiaste a otra. Claro, pero tú... Porque te prostituiste. La palabra correcta es que se prostituyeron. Ellos se dieron cuenta cuando Woodstock... Too late. Se dieron cuenta. Creo que fue en Woodstock 99. Se dieron cuenta. Porque les estaban tirando... No, 99 no. Sí, creo que fue en 99. 95 o 99. Too late. Demasiado talud. Y les metieron... Estaban tirándoles con todo lo que decía MTV. Pero ¿por qué estás tú cubriendo Woodstock si jodiste a ese cabrón? Canary. No sé nada de MTV hace como 20 años. Y tiene toda la razón. Es la verdad. Tú sabes, ellos murieron. Yo para mí tampoco. Ellos murieron de una manera desastrosa. Por lo menos en los que seguíamos la música, los que crecimos con MTV, de repente yo estoy en música y me cambias a las novelitas estas de telerealidad. Tú sabes, el cambio fue ridículo. Tú sabes, ¿no? Y entonces si tú me dijeras que no tenías manera de tú tener una cosa por un lado y otra cosa por la otra, pues cool. Pero tenías toda la infraestructura para hacerlo bien. No lo hiciste porque no te dio la gana. Tú me entiendes. Y trataste de empujar otro producto, otra cosa que no tenía nada que ver con música. Pues nada, la ventaja es que por lo menos pues para el target de The Warning, que es un target joven, pues ellos tienen, MTV tiene todos los jóvenes. Se están dando a conocer por ahí. Exactamente. Eso es lo que realmente importa. Tú sabes. Yo para mí, si tú me dices, todo lo que sea promovido hoy en siglo XXI se mueve mayormente por las redes sociales y yo creo que el trabajo de estas muchachas ha sido mayormente en parte por redes sociales. Claro, pero siempre vas a necesitar los medios tradicionales. No, no, eso yo no le quito. Ellas lo usaron en México para en los canales de televisión, el desastre de Twitch en Rockville. Tú sabes, pero... Me dolió eso. Sí, pero yo creo que MTV para ellas va a ser un buen push. No, no, definitivo. Yo creo que la exposición que están teniendo en MTV está súper genial, pero más exposición creo que van teniendo por lo de Sirius y Pandora. Sirius le está dando bien duro también. Sí. No he visto lo de Pandora porque yo no consumo Pandora, aunque lo tengo ahí. Pero sí, Sirius le está dando duro y con Octane y otros canales también lo he visto. Sí, le están dando buena gente. Nada, vamos a ver qué pasa ahora con este disco afuera y la gira y seguir tocando. Vamos a ver qué pasa después de Gons. O sea, hay que chequear las redes sociales de ellas después de Gons. Vamos a ver cómo explota eso. Y los playlists. Lo que hay que estar pendiente es en Spotify y las redes sociales. Cómo están los números de ellas antes y después. Después del 23. Vamos a ver cómo sube. De hecho, déjame hacer algo aquí. Espérate. Baja ahí la... Sí, quiero ver, porque para ver cómo han crecido los números en Spotify. Que ya es la última vez. ¿Cuánto era? En 324. 200 algo. 200. Sí, antes estaban 100 y pico, después. ¿Cuánto? Ahora están en 281, 334. O sea, que 281, 334 personas escuchan The One mensualmente. Este número hay que verlo. Yo lo voy a tomar en screenshot. Y cuando llegue el momento... Vamos a ver cómo explota. Vamos a ver cómo se mueve la vaina esta. Bueno, vamos.